La música original de hace más de 30 años, hermano. Lleva la misma música por Jesús. ¡Vamos! Alabais, alaba, oh gloria a Dios. El cambio, el transforma, aleluya. ¿Cuántos han sido transformados por el poder de Dios? ¡Alaba! ¡Alabais, alaba, oh gloria! Viviendo en la amargura del vicio y del pecado junto a mis compañeras del vicio y la amargura andaba por las calles hundida en la pobreza que es la que nos lleva a la infelicidad. Y así pasaba el tiempo y pasaron los años. Mi vida era un tormento de odio y de rencor por falta del cariño que los míos me negaron. Sin fe y sin esperanza y sin su comprensión no conocí el amor, nadie me lo había dado y sin tener piedad a muchos hice daño por eso cuando malvien me presento a Cristo le pido un anhelo. Señoras de llorar ¡Cántelo conmigo! Señoras de llorar porque llorar no puedo pues en mi corazón no ha nacido el anhelo nunca pude sentir ese amor dulce y tierno que sienten esas almas que conocen a Dios. Es que cuando Cristo llega a la escena ¡Aleluya! de tu vida tiene que haber un cambio ¡Aleluya! porque hay tanto de su poder ¡Aleluya! ¡Hace! ¡Aleluya! ¡Cambiar! ¡Aleluya! ¡Los pensamientos! ¡No importa! ¡Gloria! ¡Gloria sea el nombre del Señor! ¡Oh! ¡El poder de sus palabras maravilloso! ¡Oh! ¡Por eso estamos aquí en esta noche! ¡Y a su nombre sea la gloria! ¡Oh! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Sama! ¡Ay! ¡Santo! ¡Oh! ¡Te adoramos Señor! ¡La gloria! ¡Sí Señor! ¡Santo! ¡Oh! ¡Sí Señor! ¡Sama! ¡Cambiar! ¡Ay! ¡Santo! Pero mi Dios estaba mirando cada paso la etapa de mi vida la miraba a Él me llevó hacia el camino donde allí me esperaban los sinceros amigos los siervos del Señor cuando cambió cuando cambió mi vida el Cristo de la gloria sentí cuando mis ojos lloraban de emoción y yo que nunca, nunca en la vida había llorado Dios me había contestado mi ansiada petición Señoras me lloran porque llorar no puedo pues en mi corazón pues en mi corazón no ha nacido el anhelo nunca pude sentir ese amor dulce invierno que sienten esas almas que conocen a Dios Señoras me lloran porque llorar no puedo pues en mi corazón no ha nacido el anhelo pero nunca pude sentir ese amor dulce invierno que sienten esas almas que conocen a Dios ¡Aleluya! ¡Oh gloria a Dios! ¡Santo! ¡Gracias! ¡Gracias!